La nueva temporada de Jiu Jitsu Keisen ya empezó y con ello más fans se han unido o dado cuenta de ciertos detalles, sin duda este arco ha sido muy esperado. Estas son tres curiosidades de esta nueva temporada. Uno de los personajes que más ha causado revuelo y que los fans estaban ansiosos por ver animado, es Toji Fusiguro, aunque algunos no sabían sobre él, no podemos negar que su diseño le encanta a muchos, y una cosa en particular que lo caracteriza, es la cicatriz que tiene en su boca, esta se debe a que cuando era niño la familia Zenin lo arrojó a un enjambre de maldiciones, Geige comentó, que Toji tuvo que soportar el maltrato del clan Zenin durante un tiempo. En el intro de la temporada anterior podemos apreciar como en una parte Itadori está rodeado de agua, y en ese momento se puede notar un pez, al cual volvemos a ver en esta ocasión cuando Riko, Recuerda su infancia, este pez se llama pez migratorio muerto, este nombre es debido a que esta especie tiene la característica de extraviarse en lugares donde normalmente no puede vivir y muere en. El acto, otro detalle más es que su nombre en japonés también significa juego del sacrificio, sin duda Mapa utiliza muy bien los simbolismos. Cuando Itadori pasa por el lugar donde Riko murió, se fija en el suelo y pregunta por las manchas de sangre que se encuentran ahí, Yuki le responde que pasó algo hace 11 años y que pensándolo bien. Ahí fue donde todo empezó a distorsionarse, es una relación algo lúgubre lo que conecta a Itadori y Riko, Pero también es algo peculiar que no hayan limpiado la sangre del suelo durante todo ese tiempo. Con eso finalizamos este video, si te gustó dale like y suscríbete porque estaré subiendo más videos como este. Y comparte tu opinión en los comentarios sobre lo que más esperas de este nuevo arco animado. ¡Gracias!